Si tú quieres bonchar de verdad Quieres vivir la vida a toda vez Si tú quieres sentirte feliz Vámonos pronto pa' San José Conociendo a la gente de allí Comprenderás que digo verdad San José tiene un algo que atrae Que no se puede olvidar San José tiene ambiente San José tiene coro San José es un pedazo De mi Cuba que adoro Si tú quieres bonchar de verdad Quieres vivir la vida a toda vez Si tú quieres sentirte feliz Vámonos pa' San José ¡Vámonos pa' San José! ¡Vámonos pa' San José! ¡Ay de las hagas querido! ¡Sá José! ¡Ay cómo te quiero! ¡Sá José! ¡Ay cómo te llevo! ¡Sá José! Tú pasas por cuatro caminos ¡Sá José! Y llegas a Jamaica ¡Sá José! Y cuando llegas a San José ¡Sá José! ¡Ay qué buenos amigos! ¡Sá José! Las mujeres son bonitas ¡Sá José! Y si te corres hasta Huine ¡Sá José! Allí vas a poder gozar el sol ¡Sá José! ¡Ay pero qué rico, qué lindo, qué bueno! ¡Sá José! ¡Sá José! San José de la laga ¡Sá José! San José yo te llevo ¡Sá José! ¡Ay San José! ¡Sá José! ¡Sá José! ¡Arriba San José! ¡A todos mis amigos! ¡Sá José! ¡Sá José! ¡Sá José! ¡Sá José! ¡Ay cómo te llevo! ¡Sá José! ¡Sá José! ¡Sá José! ¡Qué buenos amigos! ¡Sá José! que lindas son tus mujeres, San José de las Lajas, San José yo te quiero, ay como te llevo.